Un día en el ángel, lo digo de corazón Talento sobresalente, un día en el calentón De que voy a contar y papo manito De la risa, lo manito de mi odio Son la comida lucha, para los menores Son los niños, sueñan con tener puto Reconocados de la vida, con una moto Y corre, yo nunca camino, solo tengo Mada una polola Primer amor no se olvida, menos los primeros La gorra a mi me persigue y me le escapo Por los techos, me le escapo por los techos Pues la gorra sigue derecho, le tiramos un par de plomo Y los giles están al acecho Los padres me tiraron, pero yo sigo derecho Y a la bruja que yo tengo, yo flujo bala en el pecho Que a mi me gusta lo que pido Porque en la calle ando nunca hay dinero Se refiere al barrio y a todos los míos Por eso es que me persiguen los feos Que se refiere al barrio y a todos los míos Aquí están los invito, yo shame y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!